Llegó la cumbia con el grupo Grupo Clama Colombia Y el grupo Grupo Chico Me Todo mi amor yo te entregué Porque a mis sueños renuncié Más que a mi vida te amé Todo mi amor yo te entregué Hasta de mí ya me olvidé Solo viví para ti Y en cambio tú solo fingías Todo el tiempo me mentías Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que el corazón te arrancaré Te olvidaré, te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que el corazón te arrancaré Te olvidaré Mi amor yo te entregué Hasta de mí ya me olvidé Solo viví para ti Solo viví para ti Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que el corazón te arrancaré Te olvidaré, yo me olvidaré willser Eww Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que del corazón te arrancaré Te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Te juro que del corazón te arrancaré Te olvidaré Es de la universidad de la cumbia Grupo Chico B Lama Colombia Es de la universidad de la cumbia